Hola, buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida a la celebración de mis 15 años. Te doy primeramente las gracias a Dios y a la Virgen por concederme este hermoso deseo de realizar mis 15 años cuando yo las había soñado. Gracias a mi papá y a mi familia tan hermosa que siempre he estado a mi lado y me ha visto crecer. A mis amigos, gracias por el cariño y las cosas bonitas. De verdad que valoro mucho que siempre estén a mi lado. No me queda más que desearles que disfruten esta hermosa velada y que vivan este sueño junto conmigo. El 10 de octubre de 1993, a las 11 y 30 minutos de la mañana aproximadamente, el sol empezó a dar su brillo muy especial. Las nubes se despejaron para que el sol resplandeciera. Esa mañana, todos los pájaros se reunieron para ofrecer su mejor canto. Las flores se abrieron para dar su mejor aroma. Y los ángeles cantaban desde el cielo con alegría, porque en la ciudad de Anaco, en la Clínica Venezuela, como un milagro de la Virgen del Valle, nacía una hermosa niña. Su madre, ansiosa por escuchar ese llanto, llanto de vida, esta niña nace bajo el signo de Libra. Y es adornada con el nombre de María Antonieta. Sus padres, Antonio Pablo y María Delia. Se llenan una vez más de alegría, de ilusiones y de esperanzas, porque Dios los había bendecido con la llegada de esta encantadora princesa. María Antonieta. Hoy tus familiares y amigos se llenan una vez más de alegría por compartir y festejar esta fecha tan especial. Su niñez ha transcurrido con amor y llena de valores, valores que le han inculcado sus padres, tanto como el respeto, la humildad, confianza y rectitud, pero sobre todo, el amor. Entre sus seres más queridos, su hermano José Antonio y sus abuelos, que han disfrutado de algunos de sus logros y esfuerzos, entre ellos, su certificado de sexto grado, obtenido en la unidad educativa Vicente Campo Elías, donde actualmente continúa cursando estudios de bachillerato, donde también comparte momentos muy agradables con todos sus profesores y compañeros de clases. María Antonieta. María Antonieta. Tiene como hobby oír música e ir al cine, pero sobre todo, le gusta compartir con sus familiares. Esta simpática jovencita tiene como sueños y aspiraciones cumplir con todas sus metas de estudios y así desarrollarse profesionalmente en su futuro. María Antonieta. Eres y vas a seguir siendo la niña amada. ¡Felicidades! 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 Gracias.